Confirman la participación de los principales candidatos en el debate presidencial de la República Dominicana. Se ha confirmado la participación de los principales candidatos presidenciales en el debate nacional organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios ANGE en la República Dominicana. Los tres candidatos destacados que han confirmado su asistencia al debate son el actual presidente y candidato del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Luis Abinader Corona, el líder del Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández Reina, y el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Abel Martínez. El expresidente Leonel Fernández expresó su entusiasmo ante este evento, calificándolo como el debate de la verdad contra la mentira, y destacó la importancia de discutir quién es capaz de construir un futuro de bienestar para la República Dominicana. Por su parte, Abel Martínez comunicó su decisión de participar a través de un video difundido en sus redes sociales, celebrando el compromiso de los demás candidatos con este encuentro democrático. El presidente en función es Luis Abinader y su historia al aceptar acudir al debate, convirtiéndose en el primer mandatario en ejercicio y en proceso de repostulación en aceptar participar en un debate de este tipo, el debate presidencial programado para el 24 de abril. Ahí están las imágenes de los candidatos. La pregunta del día, ¿cree usted que la celebración de este debate impactará en la percepción pública de los candidatos y en la forma de decisiones de los votantes? Háganos el feedback de 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de WhatsApp. Adelante, Fulvio Ureña. Bueno, doctor, en toda la democracia se ha establecido el debate como una figura para expresar las ideas y los propósitos de gobiernos o de gestión en diferentes escaños del Estado. Debate para las alcaldías, debate para las senadurías. Y esto está muy bien, porque esto está concebido para enriquecer los conocimientos hacia qué se va, qué es lo que se piensa hacer, cómo puede defender sus ideas, cómo puede interpretarlas. Y siempre el presidente Luis Abinader ha sido un abanderado del debate. Él quería debate en el 16 y no le hicieron caso. Él quería debate en el 20 y tampoco le hicieron caso. Ahora hay debate e inmediatamente dice que sí, porque él siempre ha estado dispuesto a poder debatir las ideas. Y el escenario que Ángel le prepara, que son los empresarios jóvenes del país, es un escenario muy bien organizado, que tiene un protocolo establecido en materia de tiempo, de participación, de los temas que se van a tratar, las preguntas y también del respeto. Todo lo que tiene que ver con este escenario, que tiene una solemnidad de expresarle al pueblo las ideas, discutirlas, discutirlas, defenderlas con altura, donde ya los espectadores, el pueblo dominicano, tiene la oportunidad de poder evaluar el desempeño en estos debates sobre estos temas. Aquí tiene que ver también, se toma en cuenta el tamaño del podio, se toma en cuenta los colores, una serie de detalles para que los participantes se puedan sentir en su mejor confort, en su mejor entorno. Pero lo más importante de todo es que las ideas se puedan expresar, se puedan dar a conocer y se puedan también dilucidar de tal manera que el pueblo la pueda entender y acuñarse con ellas y la encuentran de agrado. Por lo tanto, creo que este escenario sienta las bases de un debate entre candidatos presidenciales que afianza la democracia dominicana. Gracias, Fulvio. Buenos días, Francis. Buenos días, amado. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Buenos días. Adelante con el tema. Bueno, ciertamente que los debates entre candidatos abre una oportunidad, una ventana para que la población que aún no está consciente de por quién votar se ponga en contexto y pueda apreciar las capacidades intelectuales, discursivas y demás. Luis Abinader, su primera vez, que no ha sido un político de grandes discusiones y que simplemente ha podido gobernar y que yo digo que ha sido mejor presidente que candidato, como candidato no se tenía la apreciación, precisamente quizás porque no hubo un debate o una definición. sí, el país hablaba de cambio. Sí, el país hablaba de cambio y en esta ocasión yo creo que el país tiene la oportunidad de apreciar la madurez que ha adquirido el presidente en funciones del país y del PRM y que Leónel, con una experiencia vastísima en alocuciones y un político muy versado, no así a ver Martínez, aunque está en el ruedo, que es el partido de la liberación dominicano quien lo ha promovido y que nosotros decimos que a él lo zancocharon desde muy tempranas horas de las candidaturas. sé que no va a haber un Leónel desaforado contra el presidente porque la decencia y la madurez yo sé que va a estar presente en este debate, eso es importante. y lo que se procura con ello es eso, poder desentrañar cuáles son sus posiciones y sobre temas que verdaderamente la población está esperando que hablen. En el caso de Luis, Abinader tiene la responsabilidad como gobernante y como conductor de este periodo de gobierno hablar sobre el tema de la canasta familiar, me imagino que eso va a ser un tema fundamental, el alto costo de la vida. Le va a tocar tener que dar respuesta a otros temas como la inseguridad, los préstamos, se lo van a sacar, eso no se le cabe la menor duda de que le han estado asediando con respecto a la necesidad de préstamo que ha tenido el gobierno para poder solventar esta realidad sin una reforma previa fiscal. ¿Tú no le vas a dejar nada a los debatientes? Es que yo creo que es así que se va a definir entre los contrarios a Luis. Le van a sacar... ¿Va a estar dos contra uno? ¿Y le va a responder por todo durante 20 años y qué pasó? Ya, no, ya... Bueno, pero yo creo que... Yo creo... Yo creo que es necesario que se haga el debate, que la población pueda apreciar lo que... Cómo piensa. Y sobre todo, y yo sé que Luis le va a llevar la milla, va a ser en el tema fronterizo y las medidas tomadas en estos momentos con la crisis de Haití. Y en eso... Gracias, Fran. Sí. Buenos días, Gerián Lantipo. Buenos días, amado. Francis, Fulvio, a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10. Adelante con el tema. Estamos hablando del debate presidencial. Adelante. Bueno, me parece interesante, es correcto, de parte del presidente, aceptar participar. Aunque yo no estoy de acuerdo con el debate. Yo creo que debería ser una presentación del programa de gobierno como se hizo aquí en San Francisco de Macorís con los candidatos a alcaldes. ¿Por qué? Porque los debates a veces tienden a salirse un poquitico de control. Ha pasado en Estados Unidos, pasó, si mal no recuerdo, en Argentina, que se dijeron unas cuantas cosas ahí, y pasó aquí con el debate de los senadores, candidatos a senadores por el distrito, donde Vincio Castillo, Vinicito Castillo, fue a debatir con Omar hablando de Leonel. Parecía o parecería que el debate era con Leonel y no con Omar. Algo realmente asqueante, asqueroso, que la gente no se llevó nada positivo. Por lo menos desde esa parte del debate, nada positivo se llevó más que un chisme de patio, de bajo nivel. Y yo creo que, claro, obviamente, imagino que el debate entre estos candidatos, especialmente entre Luis Abinader y Leonel Fernández, será de alto nivel, donde se hablarán de ideas, no de cosas ni de ideas. Entonces es importante esta parte. Tomaba en cuenta lo del compañero Francis, que decía que Luis le va a llevar la milla con relación al tema migratorio. Creo que para ser objetivo también le va a llevar la milla en cantidad de préstamos tomados. Es el gobierno que más dinero ha recibido en toda la historia de la República Dominicana. Y eso está ahí. Hay un informe, por cierto, en el periódico El Dinero, que habla de eso. Luis Abinader es el presidente que más dinero ha recibido y además el que más préstamos ha tomado en toda la historia. Este presidente ha tomado préstamos más que todos los presidentes de la República Dominicana. Estos son temas interesantes, pero a mí me gustaría ver cuál es el proyecto de gobierno hacia el futuro, más que un debate, porque a veces tienden a salirse un poquitico de la línea importante de la República Dominicana. La gente quiere escuchar qué va a pasar aquí luego de las elecciones. La gente quiere escuchar si viene o no una reforma fiscal, que la vamos a pagar usted y yo. Así que a los que están, por ejemplo, de un lado o del otro, esos cuartos que hay que buscar, los vamos a pagar usted y yo, igualito. Y también sería importante saber si es necesaria una reforma fiscal, cuánto dinero se necesita, y si se puede reducir el gasto corriente, como explicaba aquí Cortiña, sobre algunas cosas que creo que son innecesarias, como es el caso de comprar... La publicidad. La publicidad. Yo creo que la publicidad debe ir dirigida, yo he dicho, yo no estoy en contra de la publicidad, sino que debe ir dirigida a orientar a la gente, por ejemplo, a enseñarle los límites de velocidad que están establecidos en la norma, que nadie se lo sabe, nadie se lo sabe. Si yo le pregunto a usted, si usted ahora mismo está en su casa, le preguntamos cuáles son los límites de velocidad que están establecidos en la norma, ninguno se lo sabe, no se ha mentiroso. Imagínate que un anuncio del Senado de la República, cercano a la gente. Sí, yo sé que usted está buscando el teléfono ahora para buscarlo en internet, usted no se lo sabe, ¿por qué? Porque no se lo han enseñado. Concluyo diciendo, destacar, el presidente Luis Abinader es el primer presidente que participa en un debate, pero a mí me gustaría que no fuera un debate, sino una presentación de propuestas. Bien, gracias. Es como un candidato a diputado que hay acá, que dice que siempre al servicio de la gente. Escúchame, amado, y obviamente, y obviamente... No lo he visto levantando nunca ni una basurita en la calle. Obviamente, luego de que haga la presentación, que se abra un espacio de preguntas. Por ejemplo, yo voy a hacer esto, ¿y de dónde va a sacar el dinero? ¿Y cómo usted lo va a hacer? Imagino que habrá organizado un mecanismo de que la gente incluso... ¿Qué tú sabes, Fulvio? De que la gente pueda desde su casa a través de redes... No, no, no. Ellos le ponen la pregunta. Ya tienen la pregunta formulada. ¿Qué tú opinas sobre la ideología de género? Ya, ok. La gente puede seguir el debate por las redes. Exacto. ¿Qué va a pasar en el debate? Bueno, yo pienso como Yerian la Antigua, que va a ser un debate entre dos personas. Yo digo entre dos personas porque Abel no va a repuntar mucho con eso, ni tampoco Abel va a... Abel no tiene madera. Exacto, exacto. Pero, tanto el presidente de la República como Leonel Fernández han dado muestra en este país de ser dos políticos decentes. Es decir, gente que no se anda mencionando su distinguida madre. Eso usted nunca lo va a ver ni en uno ni en otro. Por lo que yo pienso que el debate se va a desarrollar dentro del marco de la decencia y probablemente se van a sacar cosas que se le atribuyen al presidente Leonel Fernández y cosas que están pasando en el gobierno o han pasado en el gobierno de Luis Abinader. Ahora, Luis Abinader no es el candidato que tenía el PRM. Luis Abinader ha sido indudablemente que en estos tres años una suerte de individuo que ha desarrollado destrezas que mucha gente no lo creía, sobre todo quien le puso el apodo de Tayota, que fue Hipólito. No se imaginaba, no se imaginaba... Iba a resultar mejor que como candidato. No, no, y diez veces mejor que él como presidente. Es que ustedes no entienden. Lo que Hipólito tenía en su primera producción era Tayota y le dio mucho beneficio. Yo te lo voy a decir, tú eres un desgraciado. ¿Cómo a ti se te ocurre? En los invernaderos, en los ochenta. Señores, estos políticos son una vaina. Mira el giro que él le dio a la cosa. Ideal para la salud, contra la diabetes. No, no, no. No, no, no. Yo estoy casi dispuesto a callarme porque la verdad es que este hombre me acaba de sacar de contexto. Eso es como cuando te dan una trompa y te sacan de ruido. Tú ves, ya. Miren. ¿Cómo así? Pero tú no viste el giro que me le dio a la vaina. Miren. No, 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 no. Porque el giro que le he dado es un giro chistoso. Pero Hipólito le dijo a Luis Abinader Tayota porque era desabrido. Exacto. No, no, claro. No fue por eso. Como que no conectaba. Eso es lo que ustedes creen, es que ese fue el cultivo que le dio. No, no, eso fue el cultivo que le dio. Porque todo el mundo sabe que la Tayota no sabía nada. La Tayota coge el sabor de lo que tú le pones al lado. Ese fue el cultivo que más beneficio le dio a Hipólito en el principio. Desabrido en ese momento. Pero déjeme desarrollar mi opinión al respecto del tema. Miren, yo pienso eso. Ya Abinader no es el candidato que fue. Abinader presidente no es el candidato Abinader del PRM. Es mejor presidente que el candidato. Exactamente. Y eso lo ha dicho acá Francis Rodríguez Sánchez. Francis Antonio Rodríguez Sánchez. Es Antonio. No, es de Jesús. Ah, de Jesús. Bien, la cuestión es que hay otro. Ese está incidentando el mismo. Exacto. Hay otro elemento, hay otro elemento. El otro elemento es que Luis Abinader tiene. ¿Cuándo comenzó la semanal? Eso es una práctica que él tiene toda la semana. Le tengo una sorpresa de eso. Esa es una práctica. Toda la semana ahí, con esos periodistas preguntándole cosas, incluso Soy la Luna le dijo lo mismo que habíamos dicho nosotros acá. Esto es un acto que puede ser considerado un acto de campaña política con los recursos del Estado. Yo creo que ya no lo dijo así, pero lo insinuó. Porque la semanal no es la semanal, es Luis Abinader semanal. Entonces, está haciendo campaña semanalmente. Eso fue lo que le dijo Soy la Luna, que nosotros ya lo habíamos dicho acá. Y así por el estilo. Ahora, ¿qué le van a sacar a Luis Abinader? Le van a sacar el tema de la canasta familiar, que está muy cara. Muy cara, como dice el amigo Carlos Batista Matos. Sí, realmente estamos en una situación económica, una de las peores que hemos tenido en ese término. Lo que pasa es que este es un país estructurado, con una estructura que no permite que las cosas se salgan de la mano en el sentido de que eso provoque una revolución, a menos que no se tenga un presidente estúpido como Jorge Blanco, que provocó eso en su momento. Préstamos, lo que decía ayer ya. Más préstamos que todo el mundo. Obras muy pocas. El monoriel de Santiago, el teleférico que inauguró ayer una parte y todas las demás obras. Lo demás son cositas. Aquí, por ejemplo, vamos al entorno nuestro. La vez que se vino a inaugurar la Cañada Grande, lo único que tuvo importancia, y yo pienso que el presidente se molestó, esa vez se dijo, con todos los dirigentes, incluyendo a Olmedo Cava, se molestó con todos por la forma como lo llevaron a ver obras inconclusas. Y chines de obras. Lo único que tuvo algún valor fueron 11 o 12 casas que hizo la gente de la ODC o DGC, una cosa así. Sin embargo, Amado, escúchame que te interrumpa. Sin embargo. No, no, interrúmpeme, no hay problema. Sin embargo, yo debo ser objetivo, y es que la gente que vive ahí en esa zona donde se trabajó, ya no se inunda. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Por lo menos. Pero si tú lo ves desde el punto de vista de la gente, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, porque yo veía cómo esa gente pasaban esos días de lluvia, y ya no se inundan. Entonces, por lo menos esa primera fase sirvió de algo. Otra cosa. La parte del debate más importante es que no deje de existir una proyección partiendo de lo que se habla ahí y de los votantes. Los votantes tienen que tener conciencia para votar. Inseguridad. El otro tema, inseguridad. Los votantes ya van a votar. Inseguridad, señores. Nosotros no, eso no, eso se lo, porque hay una inseguridad terrible. Señores, aquí hay, uno de los peores errores que cometió Abinader fue llevarse de lo que decía el pueblo. Miriam Germán, por el asunto de Jean Alain, ¿qué importancia tenía eso? Ya ninguna. Ahora, el gobierno sí necesitaba un buen procurador. Dios, es jureta preso. Pero Miriam Germán, iba a caer preso, ¿tú sabes con quién? Hasta con Jacinto como Procurador General de la República. ¿El abogado de aquí? Sí, sí. Hasta con Jacinto iban a caer preso, olvídate. Ahora, Miriam Germán, la peor gestión de la Procuraduría ha sido la de Miriam Germán. Óyeme, los titulares que debieron haber sido cambiados no han quitado a nadie, no han puesto a nadie y eso se quedó en stand-by. La dirección de la escuela del Ministerio Público que venció en septiembre del año pasado sigue ahí todavía. Los concursos, ahora abrieron uno, ahora hay un concurso abierto, pero hace dos años que se estaba necesitando. Pero no creo que lleguen hasta ahí a la discusión de la inseguridad con el Ministerio Público. No es eso, no es lo que te estoy diciendo, yo no estoy diciendo eso, yo lo que estoy diciendo es que la inseguridad ha sido producto de la mala decisión del presidente en cierto modo. Porque yo te voy a decir una cosa, tú no puedes tener una procuradora que no había visitado una sola fiscalía en todos estos años. Ni una cárcel. Ni una cárcel tampoco. Entonces, señores, reforma a la PN, eso ha sido el peor gasto que ha pasado, corrupción de lo de adentro, que tampoco lo han tocado. Allá se anda hablando del acto de tabletas en educación y nadie ha dicho nada. Todo eso se lo van a sacar a Luis Abinader. A ver, a ver va a ver, oye, oye, atiéndeme, a ver va a ver. A ver, a ver, Fulcan ha tratado de agarrarse de aquel informe último, que hemos mejorado dos puntos, de que en su gestión fue que empezó a hacerse. Hasta en eso, es una brutalidad. Porque es que Abel no ha demostrado, o sea, por lo que yo veo, Abel no ha demostrado tener mucho conocimiento. Yo te voy a hacer una pregunta. No tiene discurso tampoco. De nada. Y es uraño. Y mira que ha sido un buen alcalde. ¿Tú sabes cuál es un problema que él tiene? Que ha sido uraño con los periodistas, o sea, como que le saca el cuerpo. Pero ustedes no se dieron cuenta. Y además que... Ustedes no me tomaron la palabra. No tiene equipo, el equipo de él. Ustedes no me tomaron la palabra. ¿Qué le falta un págino para ese paliquero? Mira, con Abel. Escúchame, don Fulvio. Un momentico. Recuérdense que yo dije, aquella vez cuando sacaron a Abel, lo está zancochando en una salsa rara, Danilo Medina. Lo de la salsa rara. Pero que es una decisión de él. A él nadie le... Miren, es que... Es que hay Francia quizás, quizás... Es que se fue la estrategia. Porque lo que se quería era que no se fuera para el PED. Para el PED. Mira, él quería ser presidente. Ya luego de que tú eres candidato a presidente, el que tiene que conquistar las bases y el que tiene que conquistar con el discurso, eres tú. Pero que él no era candidato. Pero vamos a la historia política reciente. En el 16 le contestaron a Luis Abinader, el que está ganado no va a debate. Él quería debate. En el 20 le dijeron lo mismo. Sí. Le dijeron y reprobaron el debate. ¿Tú te imaginas un debate con Gonzalo en el 20? ¿Tú te lo imaginas? No, pero ellos se dio. Pero cuando... ¿Solo? Sí, sí. ¿Recuerda que estaba... Gonzalo solo. Que era, creo que había un día virtual. Donde Gonzalo dijo que la rueda, que la vida es una rueda. Sí, pero... Y el primer candidato que propuso un debate aquí fue Leonel Fernández. Pero oye... ¿Te acuerdas lo de la silla vacía de Peñagoga? En 1996. Pero oye, sí, porque esa vez era un asunto que lo veían como una necesidad. Entonces, ya el debate, es bueno que se establezca el debate. Ahora bien, lo que pasó aquí en febrero y lo que pasó con la Galo la semana pasada, óyeme, es una expresión de la gente. No es tanto así como mucha oposición lo ve. También la oposición tiene que conocer la realidad. Claro. Y cuando se va al debate, hay que ofrecerle al pueblo detalles de lo que tú vas a hacer. Tienes que saberlo aprovechar. Pero que la oposición no ha hecho el trabajo. Si tú das cuenta, ¿quién está subiendo ahora a nivel de tendencia? Especialmente en Twitter. Este muchacho, el cobrador. Está allá. Tiene un lío con la... Es para allá. ¿Por qué? Porque él está haciendo el trabajo que debería estar haciendo la oposición. Con su socio. Fue allá donde tú dices que el presidente está levantando un muro. Fue y lo grabó y te está mostrando que el muro realmente es una pared de, qué sé yo, tres, cuatro metros y una verijita que se quita con la mano. ¿Y qué esperaba él? Pero bueno, porque él está diciendo, este muro realmente no sirve. Óyeme, pero que nosotros tenemos un muro de aquí a Puerto Rico que tiene 78 kilómetros. Pero está bien, si tú estás invirtiendo dinero, lo correcto es que te supervisen y que un muro no esté a expensas de que alguien vaya con la mano y que lo quite. Porque entonces no tendríamos... Lo que Fulvio acaba de decir tiene una gran importancia para el análisis. Los números y la situación política de este momento pudiera ser cambiada por el debate. No. Hay una situación. En Estados Unidos quizás, porque el votante norteamericano tiene otro motivo para votar y vota de otra manera. El dominicano, donde los partidos políticos concentran tanto la inclinación que tiene la gente para votar por un candidato, es muy difícil que haya un cambio. Ahora, va a ser interesante y va a crear una o a comenzar una cultura que pudiera prolongarse en el futuro y que nos convenga para saber qué piensan la gente que pretende gobernarnos. Luis es un presidente democrático. Si hay que ir a debate, va a debate y está preparado. Obviamente que como yo dije en el momento que estaba... Es lo que dice Paliza, son dos contra uno y yo voy al mío. Ya. Hola. Sí.